¿Vale? Vamos a ver, quiero grabar esto. Es que me llama la atención, ¿vale? Que yo me meto en el Facebook del Ministerio de Sanidad. Ahí se ve bien, Ministerio de Sanidad, ¿vale? Yo entro a su Facebook de ellos y quiero ver publicaciones. Y por ejemplo, pues, elijo una publicación, una pues la que más seguidores tenga, por ejemplo... Mira, tengo aquí una publicación del día 17 de abril a las 2 menos 10. Fernando Simón explica. Bueno, pues este vídeo tiene 42.189 me gustas, ¿vale? Bueno, pues yo quiero ver a quién le gustan esto, ¿vale? Me meto al azar y solamente en esta fila de personas que hay aquí no hay ni un nombre español. Ni uno. Al azar. Alina Dabol, voy a empezar por la primera, por ejemplo. Alina Dabol es un perfil que se creó el 18 de abril a las 1 menos 3 minutos. Ya no tiene más nada en su perfil, ¿vale? Pues al azar le doy. Tampoco tengo ningún nombre español. O sea, son todos extranjeros nombres extranjeros. Elijo al azar, elijo al azar, otro nombre, elaina Kulkiar. Bueno, un perfil que se creó el 16 de abril, su foto de perfil y a las 6 y media de la tarde. Vuelvo atrás, le vuelvo a dar al azar, vuelvo a buscar, ¿hay algún nombre español? Miguel Fontes, puede ser, pero elijo otro nombre extranjero. El 16 de abril se creó el perfil. Vuelvo otra vez al azar. El 17 de abril se creó el perfil. Vuelvo al azar. Nombres extranjeros. Amari Kipar. El 16 de abril se creó su perfil. De verdad, este gobierno nos quiere hacer creer que quiere acabar con los bulos. Cuando en su página oficial tiene esto, hay miles de personas creando perfiles en Facebook para obtener 42.000 me gustas al gobierno, de verdad, y os invito a que lo hagáis todos. Está en la página oficial, Ministerio de Sanidad. Mirad, Ministerio de Sanidad. Os podéis meter, veis sus vídeos, lo que ellos suben, y como os digo, yo me ha llamado la atención esta publicación porque tenía 42.000 me gustas. Le das a los me gustas y entraros a verlos. Entraros a verlos igual que yo. Perfil creado el 16 de abril. ¡Qué casualidad, ¿no? Vamos a por ellos. A la corta.